Por otra parte, el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado asegura que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que da cuenta de violaciones a los derechos humanos y respeto del gobierno a la independencia judicial no tiene sustentación en la verdad y que se basa en informaciones de ONGs. Para Rafael Lara, está en directo y nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Lara. Saludos, buenas tardes. Miguel Vargas Maldonado asegura que en el país se han producido avances en materia de justicia aunque no señala en cuáles casos de corrupción administrativa en el país se han obtenido condenas. Es un informe que lo hacen los departamentos de Estado todos los años. El informe está basado en informaciones y denuncias de ONG. O sea, no tiene sustentación de contactación de la verdad. Nosotros sacamos al país en el año 2018 del capítulo 4. El capítulo 4 es una sesión que tiene que ver con dificultades en cuanto a derechos humanos. Y en el 2018, o sea, esto quiere decir que estamos avanzando, que estamos fortaleciendo la democracia, que estamos consolidando el Estado de Derecho y que estamos también respetando los derechos humanos. El canciller dominicano descarta que la publicación de este informe en medio del proceso electoral obedezca a una intención de hacerle daño a la aspiración de retener el poder por parte del Partido de la Liberación Dominicana. El país tiene la mejor relación con los Estados Unidos, con los organismos multilaterales. Estamos en nuestro mejor momento. Estamos en contacto permanente y no hay ningún tema de eso. Además, esto se produce anual. Yo he escuchado decir que no, que por la mentira. No hay ningún tipo de tema de elecciones. La elección iba a ser el 16 de febrero. El informe del Departamento de Estado da cuenta que en el país se violan los derechos fundamentales de las personas con las alegadas ejecuciones extrajudiciales y con torturas a personas ya detenidas. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Rafael.